Hola, mi nombre es Javier Fernández Irigoyen y trabajo en la librería de la Universidad de Oviedo. Soy licenciado en Historia y mi relación con el mundo del libro, desde un punto de vista profesional, empezó hace ya algunos años. Como estudiante, disfruté de una beca de colaboración en la biblioteca y trabajé allí durante dos años. Esta experiencia me sirvió para preparar una oposición a la biblioteca y ser personal de la universidad. Tiempo después, pasé a ocupar esta plaza en la librería universitaria, donde llevo unos 10 años. En nombre de todo el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, quiero felicitar a UNE y CEDRO por esta original iniciativa y agradecer que nos permitáis explicar qué y cómo hacemos nuestro trabajo editorial, sobre todo durante este largo ya año y medio de pandemia, que nos ha obligado, no sé si a reinventarnos, que igual es mucho decir, pero sí, desde luego, a organizarnos de otra manera. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo tiene tres grandes áreas. Por un lado, la puramente editorial, que tiene como fin la edición y distribución de los textos que publicamos. Por otro lado, tenemos la imprenta, donde realizamos todos los trabajos de gráfica ligera y encuadernación de nuestros libros, pero donde además damos un servicio a la comunidad universitaria, ya que elaboramos cartas, tarjetas, sobres y trípticos, todo aquello que una universidad puede demandar. Y finalmente, tenemos la librería Tienda Universitaria, donde vendemos todas nuestras publicaciones, además de merchandising corporativo. Quiero destacar que esta tienda es un punto de venta de libros de la UNE y además disponemos de un espacio dedicado a la presentación de libros, a las charlas, a las actividades culturales y a la divulgación científica. Centrándonos más en nuestro perfil editor, quiero destacar que publicamos bajo el sello editorial EDI-1 y contamos con el certificado de calidad ISO 9001. Tenemos varias líneas de publicaciones. Por un lado, tenemos las monografías, de temática muy variada, tanto como los más de 60 grados que oferta la Universidad de Oviedo en sus 22 facultades y escuelas. Tenemos desde el Derecho y la Medicina hasta las Ingenierías o la Marina Civil. Dentro de estas monografías me gustaría destacar algunas de ellas. Por ejemplo, la colección Biblioteca de Filología Española, que cuenta con el sello de calidad en ediciones académicas. También la colección Investigaciones en Humanidades, destinada a publicar trabajos especializados en el ámbito de las humanidades. Otras dos que quiero destacar son la colección de literatura española Aljamiodo Morisca y la colección Deméter, esta última dedicada a publicar estudios de diferente tipología, todos con una perspectiva de género. Todas estas colecciones están disponibles y a la venta en nuestra página web. Otra rama importante son los llamados libros de texto. Estos libros están hechos por los profesores como material de estudio y apoyo para sus clases. Son decenas de títulos cada año, mejor dicho, cada cuatrimestre, y cientos de ejemplares por cada título. Otra línea de edición importante son los llamados libros de homenaje, dedicados a profesores o personal de la universidad. Son obras cuidadas, hechas con gran calidad y detalle. Otro ámbito de trabajo muy importante son los libros y documentos institucionales, que nos permiten dar a conocer la historia y el patrimonio atesorado durante los más de 400 años de historia de nuestra universidad. Las revistas son otra línea de trabajo. En la Universidad de Oviedo contamos con 21 revistas científicas y de investigación. Todas ellas se encuentran disponibles en un portal web llamado Reunido, donde están en formato PDF y con descarga gratuita para todo el mundo. Las tesis doctorales, las actas de jornadas y congresos son otro tipo de documentos que también nosotros publicamos. Este tipo de documentos, sobre todo últimamente, tendemos a publicarlos en formato online y están disponibles en el repositorio institucional de la universidad. La crisis sanitaria derivada del COVID-19, sin duda alguna, ha tenido un gran impacto en nuestras ventas y provocado un cambio en nuestra manera de trabajar. Es importante resaltar que la Universidad de Oviedo, tanto al final del curso 19-20 como todo el curso 20-21, han sido completamente online. No ha habido presencialidad, con lo cual ni alumnos ni profesores acudían a sus aulas a dar clase. Además, en Asturias, durante el final del año 2020 y principio del 21, ha habido importantes restricciones de movilidad, estando las principales ciudades y algunos pueblos con cierres perimetrales, existiendo, por tanto, una mayor dificultad para el tránsito de la comunidad universitaria. Este panorama que os describo provocó que descendieran fuertemente las ventas en la tienda, pero a su vez generó que creciera exponencialmente la venta de libros a distancia, a través de nuestro servicio de publicaciones, y que aumentara mucho la petición de libros por multitud de librerías de toda Asturias. Por tanto, durante este último año, nos hemos tenido que reorganizar, poniendo un esfuerzo mayor en esa venta a distancia y distribución de libros a los diferentes libreros, mientras las ventas de la tienda no volvieran a la normalidad. En esta época de pandemia, podemos concluir que los lectores han elegido libros que versan sobre el pasado y las tradiciones asturianas. Los libros más vendidos y que quiero destacar aquí son Caminos con barro, trabajo y fame, usos y desusos del territorio en el Consejo de Quirós, obra publicada en el año 2020 y cuyo autor es Óscar Muñoz Morán. En este libro se relata, desde un punto de vista antropológico, ya que el autor es antropólogo, la forma de vida, las relaciones sociales y las actividades económicas de un espacio rural asturiano, en la década de los años 60 del siglo XX. El siguiente título más vendido ha sido Hombres y mujeres de hierro, la mina de hierro de Yumeres, en Gozón. La autora es Lucía Fando Rodríguez y es también publicado en el año 2020. En este libro lo que se estudia y narra es la historia del duro trabajo de cientos de mineros y mineras en las explotaciones de hierro que existieron desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX en diferentes yacimientos de la costa asturiana. También muy anclado en nuestra tradición está otro de los libros más vendidos, el Diccionario Etimológico de la Lengua Asturiana. Se trata de una obra singular, realizada en colaboración con la Academia de la Lengua Asturiana y compuesta de seis volúmenes. Su autor es el profesor de filología Socio Lluís García Arias y muchos de sus tomos, sobre todo los últimos, publicados más recientemente, se encuentran en nuestro top ventas. Además de estos libros, y por suerte parece que ha habido tiempo también para la música y la poesía, que es de lo que trata el siguiente libro más vendido, el titulado All Ideas, viejas ideas, versiones libérrimas de Joaquín Sabina. Es un libro editado en el año 2009 en colaboración con la cátedra Leonard Cohen y donde se plasman diferentes versiones de canciones de Cohen pasadas por el segundo filtro de Joaquín Sabina. Hemos estado buscando, y realmente es difícil saber cuál es el libro más vendido en la historia del servicio de publicaciones. Son más de 60 años publicando cientos de títulos. De lo que hemos podido rastrear, queremos destacar un par de libros. Uno de ellos, que además a mucha gente le sonará, es La torre de Suso, de Tom Fernández, libro publicado en 2007. Se trata concretamente del guión cinematográfico de la película del mismo título, protagonizada por Javier Cámara, película que obtuvo varias nominaciones a los Goya y tuvo mucha repercusión mediática en su momento. En ella se narra, como dice la sinopsis de la película, la agridulce historia de los últimos mineros asturianos. En definitiva, es una imagen de lo que supuso el cierre de la mayoría de pozos de carbón en Asturias a finales de los años 90 y la situación de incertidumbre que eso supuso en los pueblos que vivían de la minería. Por otro lado, otro de los libros más vendidos es Bienes culturales de la Universidad de Oviedo, publicado en el año 2004 y realizado por las responsables de patrimonio de la universidad, Ana Quijada Espina y Sara Vázquez Canónico. Este es un libro de corte institucional, donde se hace un minucioso estudio del patrimonio mueble e inmueble que atesora la institución. Para finalizar, me gustaría desear, en nombre de todos los que formamos parte del servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, que pronto podamos olvidar esta época de pandemia y volvamos a ser y vivir como antes. Y algo muy importante es que sepamos aprovechar lo que hemos aprendido durante este año y medio. Cosas que antes nos parecían imposibles, como el teletrabajo, son posibles y hasta deseables. O, por ejemplo, que la venta online es el presente y el futuro de la edición de libros. Y, sobre todo, quedarnos con la idea de que tenemos que estar preparados y tener los recursos para poder adaptarnos al cambio de circunstancias que vayan surgiendo sobre la marcha.